Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Hoy comenzamos nuestros especiales y por eso la sección estará dedicada a estos emprendimientos digitales que en 2017 lograron posicionarse y convertirse en verdaderas ideas de negocio, gracias al apoyo y respaldo del equipo de apps.com y contenidos digitales. Por eso, mi primera recomendación para hoy es Mina, un servicio de suscripción que acompaña a todas las mujeres en su ciclo menstrual, buscando transformar su experiencia mes tras mes con productos y contenidos pensados para su bienestar. Tres pasos, personalizar, elegir y recibir para que cada mes reciban su caja Mina con todo lo que necesita para estar mejor. Y para quienes les encanta hacer compras por internet, les tengo mi segunda recomendación. Se trata de Indigo, una plataforma que funciona a manera de comprador de servicios logísticos, de envíos nacionales e internacionales, que sugiere a las pequeñas y medianas empresas la mejor opción en la oferta de algunas empresas de carga, logística y correspondencia como 472, DHL, FedEx, UPS, entre otras. Anímense www.indigo.com.co Ahora les quiero presentar mi tercera y última recomendación de este especial. Se trata de Inspiradores, una plataforma web desarrollada por personas en condición de discapacidad. Por medio de esta página web se busca mejorar la calidad de vida de ellos a través de la inclusión laboral. Inspiradores ha logrado identificar a más de 10 mil personas con discapacidad quienes han ingresado a este portal para contactarlos con empresas. Una feliz Navidad para todos. Recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV.